...dinámica que empieza a ganarse, insisto, un espacio en los corazones de todos los venezolanos. Para repasar, el quinteto abridor del Deportivo Taxi de Novoa. Exactamente, Capitán Novoa, que mientras que Bucaneros de Vargas tiene a Johnny Rueda, como lo decía Chuy en el arranque de la transmisión, da la sensación... ...de cargado del relato de este partido. Y señoras y señores, con los ojos en la cancha y el corazón, nuestros televidentes de DirecTV Sports Venezuela. Bueno, buena maniobra, la pelota que no ha salido, el remate viene al gol de Dilma. Y onda, abuelo, se trató demasiado, Dilma Sánchez, la pelota de lanzamiento de esquina, por favor del conjunto de Bucaneros. Rodríguez, Lecho Ramos, Jory Rodel, portero, en Vázquez, ahí Rodríguez ha estado a punto, pero le dio en la cara el balón a Vázquez y se detiene el partido. Delgato, en esta ocasión, ahí está, directo al rostro de la figura del día de ayer, bajo los tres palos. Arranca por el centro, va saliendo, ahí la marcha, y ahí tarjeta amarilla para Leto Ramos. Ataca a Bucaneros, de la falta, clarísima de disparada. Esta sí, es la segunda del Deportivo Táchira. Cuando la tiene Colmenares, atajando el equipo al Deportivo Táchira, por el centro, buena jugada para Viva, se corre, rebota el gol. Gol del Deportivo Táchira. Gol de Vivas, a falta de seis minutos y treinta segundos del primer tiempo. Desvía Morles la trayectoria de la pelota, no iba al arco, el disparo de Vivas, autogol del número trece, que tenía tan solo segundos en el tablo. La posibilidad de titularse. Saca Táchira, no va, que se viene por el centro. El camino se apoyó con Chávez, quiere sacar la pelota a la izquierda, quedó para Viedma, le pegó, gol. 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 Del Deportivo Táchira. Gol. Golazo, por favor, no había otro espacio donde poner la pelota para que pudiera ingresar al marco de Jody Rueda. Nada que hacer. En el ángulo, el derechazo, de Viena. Para Medina, saca remate abajo. Queda la pelota para Medina. Va a ir y arte, saca remate, más que salva. Y final del primer tiempo, señoras y señores. Ahí está la Copa del primer torneo superior de Futsal. Al segundo tiempo, el directo y 10 por Venezuela. Chuy Pineda en el relato. Cierda para Rodríguez, saca remate. Ahí le da la parte baja, la parte sensible. Vemos la repetición. Remate potente de Rodríguez. Justo en el blanco. Sigue avanzando. Ojo peligroso, lo puede meter para Vierma. Arranca, viene el gol de Vierma. Le va a pegar. Suce perfil, el barco. Gol. Gol. Del Deportivo Plastira. Vierma marca el tercero que puede ser la Pinadio. Que jugada individual. Gol. Plastira con uno menos. Y dos minutos tendrá el conjunto de Bucanero. Esto sí, que complica al equipo el Deportivo Pácil de alguna manera. O por lo menos le da una posibilidad más. Álvarez la falta. Tomó distancia. Arranca. Sacó el balón. Dispara. Bien Medina. Salma complementa el anticipo. Jugador. Espinosa. Alba el cuero de banda. Medina descuera el corto. Álvarez remata. Va a estar dejado buscando los colombianos. Van al piso y falta Nicolás Rico. Y le dio en la cara Álvarez el jugador. Xavi Roja para Álvarez. Ahora será Bucanero que juglará igual un poco más que Táxira en la cancha. Tardó un segundo empanada Medina en dar el pase. Y eso le costó el gol o por lo menos una llegada más clara. Bucanero. A ver si Táxira aprovecha. Ahora sí. Ojo que se viene el gol. Que Táxira saca la pelota. Viene para Mago. Viene el gol. Le pega el marco. ¡Gol! 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 El Deportivo Tátxira. El cuarto de la guinda del campeonato. Bruno. El capitán. El cuarto a cero Táxira ya automáticamente es campeón de esta liga superior de Fútbol Sala. El partido va a finalizar. Final, final, final. ¡Vistoria del Deportivo Táxira! Al centro de los valores el técnico. Don Freddy González. Como celebra el gerente general del Deportivo Táxira. Álvarez Álvaro Guevara. Es abordado por los medios de comunicación táxilenses. Que Cancú, tiempo, este torneo que han seguido y tiene apoyado al equipo antigrado. Señoras y señores, con esta emoción, nosotros aquí le colocamos punto espinal a nuestra transmisión. Porque nos vamos al fútbol nacional. Todos al estadio. A los estadios de Venezuela. Caracas Fútbol Club. Un Monagas Fútbol Club desde el Estadio Olímpico. Feliz tarde para todos, como siempre. No más. Tampoco menos. Feliz tarde para todos, como siempre. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.